Muy buenos días, este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 14 de diciembre. Muy buenos días. En las últimas 24 horas se han registrado en las plataformas 49 casos. Recuerden que estos registros se irán reportando según los días de síntomas y se van almacenando ya en las bases de datos. Por eso presentamos semanal en los registros y el comportamiento de la pandemia porque es una forma más sencilla de que ustedes lo vean. Al día de hoy continuamos en esa posición número 3 de casos activos en el país, siendo por debajo de Baja California y Sonora, el tercer lugar, el estado de Chihuahua. Al día de hoy se registran una defunción más con 8,524 personas que han perdido la vida y casos confirmados 89,045. Al día de hoy todos los grupos de edad han tenido un ascenso, sin embargo afortunadamente los grupos de 60 y 50, 59 afortunadamente empiezan a estabilizarse en ese ascenso tan marcado que teníamos. Esperemos que se estén cuidando y sí estén retomando todas estas medidas preventivas. Los grupos que siguen a la alza son de 30, 39 y 18, 29. Seguramente los que tienen más actividad, más convivencias, más salidas, por lo tanto les pedimos que refuercen esas medidas, que no se contagien porque contagian a sus familiares en casa y hay unas personas que tienen más riesgo que los jóvenes. En cuanto a las personas que han fallecido, continúa siendo el grupo de 60 y más. Nos llama la atención esta alza importante prácticamente ya casi por alcanzar la curva que teníamos en el mes de abril. En cuanto a las defunciones, es muy importante que continuemos con las medidas. Al día de hoy reportaron en las últimas 24 horas 23 hospitales, teniendo 245 camas ocupadas y 57 de ellas en intubados, dándonos una ocupación de 49.8 y 32.8 en camas generales y en intubados respectivamente. Le recomendamos a los municipios de Ojinaga, Julímez, Ahumada, Matachi, Santa Bárbara, San Francisco de Loro, Villa Coronado y el municipio de Chihuahua, que redoblen esfuerzos porque los casos que se observan son mucho más altos que el resto del país y aunque a lo mejor son números pequeños en algunos de estos lugares, Matachi, Julímez, sin embargo al momento que lo comparamos con la población, con la cantidad de población que hay en esas comunidades, esa tasa se convierte en una forma de comparar más homogéneamente el resto de los municipios y nos indica un mayor riesgo en este momento en esos pueblos pequeños. Los invitamos a seguirse cuidando, los municipios con mayor número de casos están siendo Chihuahua en primer lugar, Juárez, Parral, Delicias, Ojinaga, Coutemoc, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Buenaventura. Por lo que los invitamos a redoblar esfuerzos y continuar manteniendo este mes de diciembre saludable. Muy buen día, desde la Secretaría de Salud, soy la doctora Leticia Ruiz.